Vuela a café Sembranito en la mañana el gallo canta Mientras que en la lejanía el sol levanta Se siente la brisa suave de un alegre amanecer Se ve luz en la cocina y huele a café Vuela a café mi tierra, vuela a café Y el jíbaro despierte en mi borinqué Vuela a café mi tierra, vuela a café Y el jíbaro despierte en mi borinqué Se ve desde la ventana el horizonte De colores y esplendor se viste el monte El fogón está encendido, se cocina el panapé Así empieza un nuevo día en mi borinqué Vuela a café mi tierra, vuela a café Y el jíbaro despierte en mi borinqué Vuela a café mi tierra, vuela a café Y el jíbaro despierte en mi borinqué Vuela a café mi tierra, vuela a café Y el jíbaro despierte en mi borinqué Vuela a café mi tierra, vuela a café Y el jíbaro despierte en mi borinqué Y hace ayer los campesinos entonando Bellas coplas que al momento van formando Se contagia la alegría que se puede respirar Todo es fiesta y alegría en mi capital Vuela a café mi tierra, vuela a café Y el jíbaro despierte en mi borinqué Vuela a café mi tierra, vuela a café Y el jíbaro despierte en mi borinqué Vuela a café mi tierra, vuela a café ¡Gracias!